Maldita traición Que dice querer, quisiera frentearlo Y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No nos quiere olvidar Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir? Que me digas por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir? Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! ¡Ja! Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Puede que me haga el pendejo Pero ¿sabes? Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre Tengo huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón ¡Papá! 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 Si yo fui a ti, te digo todo, todo, todo lo que tienes, ya está en mi corazón. Si perdono, te anuncias derecho, que tengo a dejarme, y no nos va a pasar. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido, pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa' al centro y pa' adentro. Porque esta noche, juro que te olvidaré, pa' que yo llore, la neta no traes con qué. Yo quiero volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Estoy amanecido, los dos al lado mío, las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido, y un poco confundido, la que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche, juro que te olvidaré, ya me cansé y te juro que te borraré. No quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta, échale. Que me traigan guarón, cerveza y licor, y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor, y que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando, yo lucho por darles lo que no tuve yo. Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga, me les de salud, y a mi larga vida, pa' verlos reír. Y si toca con ellos llorar, pero a veces llegan los temores, y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores, y no sé que hacer. Así es que es, alzate papá. Les enseño que nada en la vida es fácil, que lo bueno tiene su precio, que nadie en la tierra les pare los sueños, ni siquiera yo. Que los lobos vestidos de oveja, en cada esquina los van a encontrar, que los fracasos, abundan y son, para superar. Pero a veces llegan los temores, y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores, y no sé que hacer. No soy rico, ni soy perfecto, pero daría la vida por ellos. Esto es amor, 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 amor verdadero. Hay unos días muy bonitos, que sonrían en la vida, si sean pocos, pero son pa' celebrar. Son de esos días que no quisiera terminar, porque si terminan, tal vez ya no volverán. Pero otros días como hoy, solo dan ganas, de tomarse una copa de licor. Para calmar este dolor, que hay en mi alma, y de tristeza dan ganas de llorar, llorar. Ay cantinero, sírvame otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor. Mi cantinero, sirvase uno, y me acompañe en esta feina, por favor. Hay unos días muy bonitos, que dan ganas de gozarla, de luchar la siesta dura y de triunfar. Son de esos días que la risa no se acaba, con amigos y familia son para celebrar. Pero otros días como hoy, solo dan ganas, de tomarse una copa de licor. Para calmar este dolor, que hay en mi alma, y de tristeza dan ganas de llorar. Ay cantinero, sírvame otro, porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor. Mi cantinero, sírvase uno, y me acompañe en esta feina, por favor. Así es la vida, a veces ríe, pero otras veces nos hace llorar. Te vieron con un cucho, y no era tu papá, y al otro día que te vieron con tu novio oficial. Entonces, ¿quién vengo a ser yo, si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura, que soy solo uno más. Y me da piedra, que me niegues en la cara. Ay, que de leche, somos todos hermanitos. Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó. Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos. Sos la novia de todos, ya todos saben quién sos. Así es que es, alzate, papá. Estás pillada, ajá, ay. Que te vieron con un cucho, y no era tu papá. Y al otro día que te vieron con tu novio oficial. Entonces, ¿quién vengo a ser yo, si nos íbamos a casar? Y a todo el mundo murmura, que soy solo uno más. Y me da piedra, que me niegues en la cara. Ay, que de leche, somos todos hermanitos. Que al mismo tiempo estás con otros y conmigo. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó. Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos. Sos la novia de todos, ya todos saben quién sos. Y me da piedra, que quieres verme en la cara. Ay, si yo conozco ya todas tus travesuras. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Lo que hubo aquí entre los dos, ya todo se acabó. Ya sé quién sos, ya sé quién sos, ya sé quién sos. Son la novia de todos, ya todos saben quién sos. Ahí quedó. ¡Alzate, devuélveme la vida! Devuélveme la vida. Devuélveme las ganas. ¡Ay! De reír y hacer feliz a otra persona, como lo hice contigo. ¡Ay! Me armé de un gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo. Me tomé dos tequilas y caminé a donde estabas. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez. Sin que doliera el corazón. Verte para mí era la señal de que te había superado. De que tanto dolor ya se había terminado. Pero te vi besando un hombre con los labios y un día me besabas. Sentí que moría, me mataste la vida. Verte nuevamente fue un error. Quería comprobar que no te amaba. Mi vida la tienes secuestrada solo para ti. Devuélveme la vida. Devuélveme las ganas. De reír y hacer feliz a otra persona, como lo hice contigo. Devuélveme la vida. Devuélveme las ganas. De besar y de querer a otra persona, como lo hice contigo. Te he buscado en otros cuerpos, otros labios y no te he encontrado. Yo soñaba en volverte a ver, pero no de esta forma. Quisiera arrancarme el corazón para que no me duela. Que ya no se cayó, el hombre que hoy besas. Verte nuevamente fue un error. Quería comprobar que no te amaba. Quería comprobar que no te amaba. Mi vida la tienes secuestrada solo para ti. Devuélveme la vida. Devuélveme las ganas. De reír y hacer feliz a otra persona, como lo hice contigo. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme las ganas. De besar y de querer a otra persona, como lo hice contigo. Devuélveme la vida. Gracias. 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 Solo sexo, nada más, si querías es jugar Me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió A una mujer que no supo recibir Mi corazón que no supo valorar Lo que es amor, no te voy a perdonar Está embarrada, acaba todo hoy ¡Qué pillada! Semejante pillada ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! Muy bandida Te revolcabas con otro y en mi cara Muy bandida Yo bien tragado y tú como si nada ¡Cómo dice! Sí, yo fui para ti un momento de pasión Solo sexo, nada más, si querías es jugar Me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió Una mujer que no supo recibir Mi corazón que no supo valorar Lo que es amor, lo que es amor No te voy a perdonar Está embarrada, acaba todo hoy Muy bandida Yo bien tragado y tú como si nada ¡Ay! 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 ¡Qué da! Maldita traición Era tu mujer Y de mí, de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón Pero el corazón No quiere ceder ¡Ja! ¡Así es que! ¡Alcete! ¡Papá! Maldito licor Que me hace creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor En este dolor No quiere ceder No quiere ceder ¡Ja! No nos quiere olvidar Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se inventó Quien se inventó Quien se inventó El amor Para hacerlo ¡Ja! Y me pagas Y me pagas Así ¡Ja! 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 Sorprendido De ver como De ver como Me trata la vida Llorando Mis lagrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita En esta copita De licor ¡Ja! ¡Ja! Ya no sé Si llorar ¡Ja! ¡Ja! Ni mucho menos Vivir ¡Ja! ¡Ja! Darío Gómez El único rey Del despecho ¡Ja! ¡Ja! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! ¡Ja! Me pelaste El cobre Princesa Demostraste Realmente Quién Eres Quién se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz ¡Ja! 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 Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres ¡Ja! 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 De la un Mira Para la vida Y orando Mis lagrimas Se mezclan En una copita De licor ¡Ja! Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver las caras, soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono, renuncio al derecho que te estás comiendo hoy Si perdono, renuncio al derecho que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón, no huevón Si perdono, renuncio al trabajo con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar agüitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Díganme les de salud Y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es Alzate, papá Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno Tiene su precio Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Hay unos días muy bonitos Que sonrían En la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días Que no quisiera terminen Porque si terminan Tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Y llorar Ay cantinero Sírvanme otro Porque hoy yo vengo a emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompaña en esta feina Por favor Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Hay unos días muy bonitos Que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Y llorar Ay cantinero Sírvanme otro Porque hoy yo vengo a emborracharme Este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan esta feina Por favor Así es la vida Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron Con tu novio oficial Entonces Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a cazar Y a todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Así es que es Alzate Estás pillada Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a cazar Y a todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Son la novia de todos Ya todos saben quién sos Ahí quedó Alzate Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las ganas Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Me armé de un gran valor Para volverte a ver Después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera El corazón Verte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando Un hombre con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos Otros labios Y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no sea yo El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Entonces comienzo Vuelveme los ganas Vuelveme los ganas Vuelveme el honor Gracias. 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 Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Ay, sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ay, ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Darío Gómez, el único rey del despecho, así es que es, alzate, papá. Me pelaste el cobre princesa, demostraste realmente quién eres, quién se inventó el amor para hacernos sufrir. Que me digan por qué, nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así. Como dice, sorprendido de ver cómo me trata la vida, llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir.